no mira recientemente se hace unos meses nancy y yo tuvimos problemas personales y problemas ya a nivel de figura pública en en instagram ella me atacó de una manera que que fue muy fuerte me sorprendió bastante de su parte y atacó primero a ti atacó primero por yo la yo le comento una foto hace unos meses diciéndole o como foro pero fue en forma de broma que ella ella siempre relaja así conmigo no fue en forma de chisme ni tampoco de esperar la reacción que ella tomó en cuanto a ese comentario entonces ya desde ahí empieza lo que es el conflicto y ya como ese esa maldad de ella hacia mí entonces ya el yo ver esa parte y ver la manera de ella buscar sonido pues yo también tomé cartas en el asunto y le respondí de una manera que la puse en su lugar que fue lo que te motivó más fue porque tú eres más amigo de sandra y eso porque por lo que ella dijo sobre sandra no no nada nada que ver nada que ver entonces fue que me enteré de algo que ya estaba hablando de mi personal cosas que son falsas diciendo di que que supuestamente yo y yo voy teniendo una relación yo voy de la de los artes de los artistas boricua yo voy y randy diciendo también que yo voy fue lo que me pusieron esta tienda donde ustedes están aquí ahora mismo ok ella dice que yo te puso te puso te puso una tienda ella lo mandó a una página y la página me contactó y me dio mire eso fue nancy que me lo mandó entonces ya desde ese momento me molesté y en cuanto a eso fue que tome carta en el asunto y estoy aclarando cosas y diciendo las cosas como son la verdad como puse en mis redes sociales la real verdad tú mencionaste cosas como que ella dejó el esposo de ella por un pelotero que un pelotero lo había dejado algo así no lo que pasa es que ella tiene muchos maridos o sea ella tiene muchos maridos que incluso ella en la entrevista no es uno solo ella está con uno ella dice incluso ella misma de su palabra lo dijo que uno de sus maridos fue lo que le pusieron el negocio que no ella de ella óyeme hablando de nueva york quiero aclarar que ella no puede ir a eeuu porque tiene un problema federal eso me lo informaron tempranito y lo confirme ella tiene un problema federal que no puede entrar a los eeuu por eso es que anda por aquí escondida no ella no puede entrar ella no puede entrar a eeuu porque tiene un problema federal no sé lo que ya estaba haciendo que que hasta me dijeron que se estaba buscando un dinerito no sé de qué forma pero ella no puede entrar a los eeuu porque tiene un problema federal con la justicia de los eeuu así que nancy cuídate por ahí porque te andan buscando entonces no es cierto eso que ella le estaba ofreciendo programas televisión de allá hay broma en favor eso son cosas que ella ella se lo inventa ella se inventa muchas cosas como también se inventó que que elidad también tenía una relación con don miguelo ahí también hay otro bochinche entonces ella solamente se está inventando cosas para para buscar sonidos ella todo el mundo todo el mundo está claro de que ella es una busca sonido y que ella la que está buscando el sonido en cuanto a todo eso entonces lo que yo digo porque una persona tan vieja como ella y con tantos hijos se pone a buscar sonido de una manera que los hijos de ella ven redes sociales que los hijos de ella son adolescentes que tienen teléfono que manejan manejan instagram manejan todo eso porque ella se pone a buscar sonido de una manera que le pueda afectar a cada uno de sus hijos no son dos ni tres son cuatro o cinco hijos que ya tiene yo lo dudo que sandra le deba un peso a ella porque sandra lo que incluso yo estoy seguro y lo vi desde los inicios de nancy madrano en los dueños del circo sandra caroline lo que le hicieron fue muchos favores a ella o sea sandra la que la publicó cuando nancy no nadie la conocía sand caroline también la publicó cuando a nancy nadie la conocía o sea lo que es lo que sandra le ha hecho es favores porque incluso tiendas que no conocían a nancy cuando ya entró los cirqueros sandra fue la que la ayudó a conseguir tiendas a conseguir muchas cosas o sea a nancy le vinieron haciendo caso fue por caroline y sandra que la publicaron en ese entonces cuando ya entró los dueños del circo que incluso fue miguel el padre de los mellos de ella que pagó a enrique para que ella entrara a los dueños del circo porque enrique no va a entrar a una gente de que porque si cuando incluso esta mabel que tenía o sea mabel tiene mucho más talento que que nancy incluso tiene hasta más trayectoria que nancy y de que va a competir con nancy que nadie la conocía y mabel que ya tiene trayectoria y que todo el mundo la conoce o sea y ahí hay que también tomar carta en ese asunto